Cinco llaves. Decía Eduardo Galeano en uno de los pasajes del libro de los abrazos En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas el amigo es mi pana o mi llave, pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma y llave por llave por llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires en los tiempos del terror, él llevaba cinco llaves ajenas en su llavero. Cinco llaves de cinco casas, de cinco amigos, las llaves que lo salvaron. Desde Mugar y Gavé, en estos tiempos que vivimos de confinamiento por el coronavirus, os queremos compartir cinco llaves que creemos nos pueden salvar del virus y, sobre todo, hacernos más humanos. La primera llave sería la salud como derecho humano, lo que implica construir y defender una sanidad pública potente y sin recortes. La segunda, la solidaridad entre pueblos y entre personas, las conozcamos o no. La tercera, la humildad, sobre todo en la sociedad occidental, para reconocer que ni dominamos ni somos dueños de la tierra, sino hijos e hijas suyas, como nos han enseñado siempre los pueblos indígenas. La cuarta, aprender a poner la vida en el centro, la propia y la ajena, quedándonos en casa y poniendo en valor trabajos hoy fundamentales como el del personal sanitario, limpiadoras, comunidad científica, cuidadoras de ancianos, cajeras de supermercado, transportistas. Y la última llave, la sabiduría para distinguir lo importante de lo superfluo, lo que nos hacen creer que necesitamos y lo que de verdad nos hace felices. Ojalá como humanidad aprendamos a nunca más olvidar estas llaves.